Esta canción va con todo mi amor y con todo mi gran cariño a toda esa gente Que ha tenido un amor secreto Viene La Puyateca Al estilo de Marco Antonio Solís DJ Carlos Gómez DJ oficial de La Puyateca Víctor Mendes Diseñador gráfico Suéltala Yo voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más doy Más doy Porque mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre tú serás Mi eterno amor Secreto Edinson Moreno Puyita Garau Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más doy Más doy Por ti Mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que Ni te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Que obligale a que te ame Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Por pensar que tú volverás conmigo Y saber Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo Oye Ni te acuerdas De mi Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Víctor Mendes Diseñador gráfico Despierto y te recuerdo Al amanecer La biblioteca De Guayana Espera otro día Por vivir sin ti Que el espejo no miente Me veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil De vivir sin ti Sin vivir sin ti Quedo en la espera De mi vida En el socorre Propiedario de La Puyateca Aquí está DJ Carlos Gómez DJ Carlos Gómez A la medida Muy pocas cosas En la vida Encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre Perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible Solución Te haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre Perfecto Será El que Nunca a ti Llegará Si te pudieran Mentir Te diría que aquí Víctor M Diseñador gráfico Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Es solo Pensamiento Que me habla De ti Y es tu voz Como este Mismo viento Que hoy viene Hacia mí Cada vez Me duele Perder Un minuto Más Aquí Sin poder Entender Por qué Tú no estás Estas tardes Oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar En sentido Contrario A lo que es Mi edén A veces Creo oír Que me necesitan Y alguna Que otra vez Siento tu vida He hecho Unos cambios De mí Pensando Si te gustarán Que imposible Es dejarte De amar No existe Fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta Lo mismo Por ti Que este Que implora Hoy regreses A mí La Puyateca De Guayana DJ Carlos Gómez DJ oficial de La Puyateca Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Olvídame Y Sin rencor Te deseo Que Dios te bendiga El amor y la suerte Te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo No es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado Mis pies Sigue sin mí Desde aquí Pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error La Puyateca De Higuaiana DJ Carlos Gómez DJ oficial de La Puyateca Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Víctor Més Diseñador gráfico Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Tienes Que refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti